Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida en solitario Que me salió ayer en stream en Twitch, ok? Que es CodeGamingTV, así que síganme ahí amigos Que bueno, me salieron 16 kills, creo que gané Y la verdad que salieron las kills muy pero muy buenas Rugeando, tiros muy buenos, tipo PvP que me gustaron mucho Así que voy a intentar no hacer muchos cortes Pero cortar si estoy por ejemplo, no sé, 2 minutos corriendo Sin hablar ni siquiera, lo voy a intentar cortar para que ustedes no se aburran Pero eso, espero que les guste muchísimo la partida Y decirles amigos que somos en Instagram Que es donde aviso también si estoy en directo Somos 1700 seguidores, cuando seamos 2000 Voy a estar haciendo un sorteo para todos ustedes Así que todos los que quieran participar de un sorteo No sé bien de qué va a ser Pero vamos a hacer algún sorteo por ahí Que yo ya he hecho muchos, ok? He hecho como sorteos de 4 pases de batalla y todo Capaz que hago de otro pase de batalla Para la próxima season O capaz que no sé, sorteo 10 dólares o 20 para que se puedan comprar una skin Así que eso, vamos a ver Si llegamos a los 2000 seguidores ahí Vamos a hacer un sorteo Así que todos los que quieran vayan a seguirme Obviamente no es obligatorio Pero los que quieran un sorteo y quieran seguirme Ahí está mi Instagram que es Iván Cotcerro Ok amigos Así que eso Ahí aviso también que estoy en directo Así que se van a poder enterar Dejen un like amigos si les gusta la partida Comenten el video Y eso amigos Compártanlo con sus amigos Si piensan que su amigo le puede gustar mi canal Así que eso Nos vemos gente y espero que disfruten Chau Correte mouse de mierda Increíble viejo ¡Suscríbete! ¿Cuántas vidas tenés bro? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo no me construyó ahí el suelo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Igual me va a subir al 100 Porque tengo la... La mierda Bueno, 96 No está mal bro Igual tiene que haber uno más ¿Eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Es increíble! ¡Suscríbete! Tiene que haber una más acá al lado Y ese que viene al fondo ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí estamos! ¡Nice! Qué poco material, amigo Qué asco errar ese tiro No se construye ni por decreto ¿Dónde está el otro pibe? Me rozó toda la oreja Toda la oreja me rozó eso ¿Quieren hacerle un 360 en ojo para este pibe? ¿De ruta? ¿O estoy flasheando mucho? Creo que estoy flasheando mucho, eh Con el poco material que tengo Creo que no la tendría que volvidear No pude, amigo Sorry No hay paz Poco material ¡Veá! Re cagado ¿Habrá disparado a este O le disparó a otro? ¿Por qué le disparó a este flaco, boludo? O se movió O no sé qué pasó ahí Capaz que calculé mal la altura No tengo ni idea, eh Pero A mí me parecía que le iba a dar ahí La verdad No sé cómo lo vi Pero Lo vi Justeli, tipo Vi una sombrita ahí Apunté y era él, boludo Perdón, bueno Tiene el arma chitera encima El arma chitera tiene Increíble, bro Chitazo Para que aprendan lo que es el dolor Y el sufrimiento Tengo otro acá Esta arma de lejos es un asco, eh Creo que voy a ir a por este, eh Este creo A ver, me imagino ¿No se planta? Este salió ya Qué mal que disparáis, boludo Y este de acá no sé qué Se metió a la casa, eh Tengo una acá dentro ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bro? Ah, pero no tenés chance Agarrando la altura ¿O qué, bro? ¿Otro más que baja? Entonces, yo, mira Pues eso ¿Qué pasa, bro? Necesito ya El sniper de vuelta Lo necesito ya, bro ¿Por qué no me pone la trampa? ¿Hola? No sé, no me pone la trampa No sé, no me ponía la trampa en las paredes Y me aparecían en... Ay, 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 puta madre ¿Quieren hacer scrims? Entren todos al Discord, amigos Entren todos al Discord de... No sé, no me ponía la trampa No sé, no me ponía la trampa ¿Qué hizo el pibe ese? Yo no sé cómo no se murió igual, ¿eh? Yo iré, bro No sé, no me ponía la trampa